Este domingo, en esta semana, seis meses después de la rebelión cívica, las Madres de Abril siguen demandando justicia sin impunidad. Pienso que el gobierno no tiene ningún interés en aclarar ninguna de las muertes. Queremos la verdad, queremos justicia. Es un derecho que tenemos como madres, como familiares. ¿Quién asesinó a nuestros hijos? ¿Quién asesinó a nuestros hermanos? Es imposible abrazar la paz si no conocemos la verdad. La Sociedad Interamericana de Prensa otorga el Gran Premio Libertad de Prensa al periodismo independiente de Nicaragua. Ni siquiera tuvimos que hacer periodismo investigativo, simplemente nos decidimos a tratar de llevar la verdad al pueblo de Nicaragua y esto fue una cuestión de vida o muerte. Tenemos una obligación profesional con la audiencia, pues nos ha impulsado a cumplir con estándares, con rigor, etc. para poder hacer nuestro trabajo. Si no hay, como dice Miguel, un pacto social y el pacto que sea bien visto, un pacto social en el que hay un acuerdo para sacar al país de la realidad en el que está, difícilmente los medios de comunicación independientes vamos a tener la posibilidad de hacer un trabajo como el que hemos venido desarrollando. La Unidad Nacional Azul y Blanco demanda el cese de la represión y la libertad de los presos políticos y además la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.